La Fiscalía a cargo del doctor Gustavo Araya dictaminó que no es delito matar a un animal. Realmente creo que es muy errónea la calificación que ha emitido este fiscal y que en Jujuy no pueden seguir dándose estas situaciones. ¿Cuál es el argumento para considerar que la muerte de un animal no debe ser sancionado? Bueno, actualmente según el doctor Gustavo Araya dice que no es delito matar a un animal porque no es un delito doloso, omitiendo justamente los argumentos que debiera haber dado en este momento y reconociendo también que el animal sí es sujeto de derecho, el animal es un ser vivo que merece ser respetado y merece ser cuidado, sobre todo dándose problemáticas tan graves en donde vemos que las mismas personas que matan animales también y contemporáneamente ejercen violencia en contra de niños y de personas mayores. La inacción de la justicia y la inoperancia de la justicia hoy en día es el obstáculo que tienen todos los proteccionistas porque actualmente existimos abogados que hacemos denuncias, que continuamos con los trámites judiciales pero el mayor obstáculo lo encontramos por la falta de capacitación de los fiscales.